Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La celebración en las calles de la octava estrella del Club León y la falta de medidas sanitarias traerán consecuencias en las próximas semanas, a pesar de que no se tenga contabilizado en qué porcentaje podría ser. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, señaló que muchas familias acudieron con niños, otras personas no portaban cubrebocas y esto podría agravar la ocupación hospitalaria, que en este momento está por encima del 60%. El funcionario estatal agregó que otro porcentaje de contagios son las personas que en otros municipios salieron a festejar a la Virgen de Guadalupe, por lo que deberán esperar entre uno o dos periodos de incubación para medir las consecuencias. Los honores a la bandera de esta mañana fueron dedicados para todo el personal de salud que murió a causa del COVID-19 y en reconocimiento a los que siguen cuidando de los pacientes positivos. El alcalde Héctor López Santillana pidió un minuto de silencio por los médicos, enfermeras, camilleras y todo el personal de salud que desde marzo, que inició la pandemia, fallecieron a causa del coronavirus. Para quienes continúan la batalla contra este virus, pidió que no tiren la toalla y reconoció que son tiempos difíciles. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que durante el mes de noviembre de 2020, los 14 aeropuertos registraron un decremento en el tráfico de pasajeros del 34.4% comparado con el mismo periodo, pero del año anterior. En este sentido, se destacó que los pasajeros nacionales presentaron un decremento del 24.1%, mientras que los pasajeros internacionales disminuyeron hasta en un 48%. Dentro de estos 14 aeropuertos, en el de Guanajuato también se sufrió un decremento importante, de un total del 36.4% de pasajeros nacionales e internacionales. Casa, quédate pendiente de nuestros contenidos en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde, no te pierdas el blog informativo que te presenta Bania Jarami.